hola hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo en mi canal a este nuevo vídeo y bueno como ya saben pues son existencias la verdad una disculpa si me tardé esta semana en subirlas pero tengo muchísimo trabajo chicas gracias a ustedes a su confianza lo cual ya saben que estoy enormemente agradecida y bueno pues ya saben que también estamos a su servicio ahorita chicas si tengo una desventaja mis tiendas mis proveedores me están tardando en entregar entonces yo les sugiero chicas que por favor en su formato de verdad si quieren que esto sea más rápido más ágil para todas para todas ustedes y obviamente también para nosotros pues es que si me incluyan sus opciones extras para que esté pues yo no les tenga que estar preguntando y nos tardemos más tiempo entonces ahorita mis proveedores están tardando un poquito más pues por toda esta cuestión que también tienen muchísimo trabajo entonces si me tardo un poco más de lo que yo ya les había mencionado chicas pues es debido a esto entonces ya saben que trabajo con producto limitado pues yo que más quisiera que tener peña aquí en mi casa pero bueno no no puedo entonces este para que tomen sus precauciones vale a las chicas nuevas hago envíos a toda la república a eeuu también por si gustan ya saben los números de los teléfonos ya tengo dos números de teléfonos los estaré dejando en la cajita de descripción para que se puedan comunicar este a cualquiera de los dos números vale y bueno pues este si ya abrieron las plazas chicas pero la verdad hay que hacer filas y filas y filas la verdad yo fui creo que el miércoles y creo que es la primera vez que me dio miedo a andar allá en peña por toda esta cuestión hay granaderos hay muchísima gente si van tomen sus precauciones y váyanse con mucho mucho cuidado y pues con paciencia porque las filas son muy grandes vale y bueno pues vamos a comenzar con las existencias para que ya así puedan hacer sus pedidos este en el momento que ustedes gusten vale entonces pues las dejo para que vean aquí chicas vamos a comenzar con estas que son las pinzas para retiro estas tienen un costo de 25 pesos ahorita chicas yo en el vídeo de mi cherry les mostré estos que son los tips extra largos perdón estos tienen un costo de 20 pesos por pieza o el paquete en este 200 pesos ahorita ya tengo pocas piezas chicas pero el día miércoles me llegan más por si gustan de estos chicas el painting de 120 ya voló está agotado ya no lo tengo y bueno me preguntan mucho si va a llegar ahorita por el momento no a musa o supernova que son este que es de ellos ya también se les agotó y bueno pues la verdad no tengo fecha para cuando pues les vaya a llegar ahorita nada más tengo de los de 180 y bueno ya nada más queda la a queda la b la j la k la f la g la y y esta es h todas esas son h vale este la z tampoco ya no hay en esta versión de 180 pesos ya tampoco la tienen aquí les comenté que limas me está costando un poquito de trabajo chicas no hay de todas ahorita nada más me llegó 80 este 100 180 y 180 180 vale de mis cherry por acá pues tenemos las puntas que son las de cutícula las de cono la de cono también está en verde en azul esta que también es la de cutícula pero la de palito está de acá es la de bolita todas están en 60 en este el raspador de gel está en 30 el empujador de cutícula en 30 pincel del número 10 chicas ya tengo solamente pocas piezas y la verdad pues no sé si a olla ya no tiene calan si tampoco entonces voy a checar donde más puedo conseguir chicas porque ya son pocas las que tengo del número 10 está en 115 del número 8 está en 100 del número 2 está en 75 este es de poligel que está en 60 el del número 12 de l queens está en 140 los liner sirena están en 40 pesos el pincel este caramelo en 35 el de mano alzada 35 el de para difuminar está en 70 los este punteros 30 este chicas me acaba de llegar de hecho ya me habían preguntado por él es este el liner de shaoya que es una sola pieza vean está súper bonito y viene así vean este tiene un costo de 35 pesos la pieza chicas o sea que está súper bien yo considero bueno ahorita loco también del del cristal neón que tenía antes chicas ahorita no me llegó voy a ver si todavía hay pero mientras ya saben les mostré este que está en 45 y que también vienen este en diferentes tres figuras vean que igual es de mis cherry los bledos en 25 que son los chiquitos las pinzas para decoración estas están en 30 las tijeras garza en 50 las alicatas en 40 tenemos la esponji que es la larga esta tiene un costo de 55 también tenemos la mini esponji en 85 las cajitas para decoración en 35 pesos acá vamos a pasar con las piezas también ya saben que el todo lo vendemos por pieza es el top de musa está en 30 este el pegafoil de las 3b en 50 el terciopelo en 55 top cristal en 35 top y base de mis cherry y el top mate en 30 el rubber en 40 el la vitamina oil de of n en 30 el removedor en 30 el pegafoil de of n está en 35 el mate igual en 30 y la base también en 30 el este el gel de construcción está en 25 pesos tenemos estos tip cuadrados de 100 piezas en 15 pesos la decoración de l queens que es como colita de sirena es esa y es esta el este confeti de 35 pesos a la de ángel de 35 los balines en 30 los barrilitos en estos chicas luego me dicen que si son este de diferente grano no no es son diferentes solo se maneja uno y la verdad es que es como un grano medio ese está en 30 las pinzas para este el dual el aceite de cutícula que ya se los mencioné que este ya se va a vender por pieza en 15 y el paquete de 12 en 100 vale las toallitas sin pelusa en este 35 pesos acá arriba tenemos el efecto camaleón que este está en 100 pesos iluminaria este de todos modos el lunes llega chicas aquí nada más hay una pieza pero el lunes llega está en 60 chicas porfa también hay luminaria de calancia entonces solamente les pido que en sus formatos me especificen de cuál los efecto espejo y aquí me los revolvieron aquí está el efecto espejo rosa y el efecto espejo verde vale la decoración plata de shaoya está en 50 los espejo en 50 el este gel spider de shaoya está en 120 acá chicas va el el este el cómo se llama el efecto unicornio pero llega el lunes entonces por si gustan pues ya también lo pueden pedir aquí pues ya saben la decoración nueva que ya les había mostrado de mis cherry está en 60 cada pieza ahí están todos los colores el plata morado neón dorado este el rosa el azul todos estos están en 60 chicas están súper bonitos aquí pues el efecto flake de mis cherry está en 65 esta decoración chiquita que es como tipo glitter en 35 todos los efectos el dorado el rosa el rojo plata azul naranja morado azul este turquesa el verde y el dorado tienen un costo de 55 el plastigel está en 240 chicas pero ya saben este solamente es por pedido acá están los demás colores que está el verde está el rojo el neón y este que es negro chicas pero también trae como azul marino la verdad es que está muy bonito el ay chicas de repente se me van los nombres disculpen este el poligel de calanzi que está en 75 las placas vean está esa está esa la verdad es que no hay muchos modelos chicas la verdad es que no hay muchos modelos chicas ahorita vean esa otra estas son de de ofn tienen un costo de 20 pesos y por acá están las las chicas vean estas tienen un costo de 15 pesos y bueno son todos los modelos que hay chicas el bledo de colores ese tiene un costo de 50 pesos la decoración de de calanzi chicas de estas chicas me está costando un poco de trabajo conseguir solamente el camaleón que es el que más me han pedido ya que pues viene por paquete y el paquete viene surtido pues trae todos estos entonces este por si requieren pues a veces si van a tener que esperar un poquito unos días para poder tenerlo vale están en 50 pesos este es como un holográfico vean está súper bonito este es el camaleón este es como un este un unicornio este es igual este es espejo estos están en 50 pesos los stickers de mariposa en 15 pesos la pieza y el paquete está en 155 con 12 estos cristalitos que también llegaron viene surtido pero trae dos de figura estos igual están en 35 no estos si no me equivoco van a estar en 45 chicas pero se los checo bien ya saben los cristales pues está el plata está el aurora está el rosgol el camaleón estos están en 75 el rosgol en 65 el plata en 55 estos camaleón cuadraditos están en 25 están en 25 pesos acá está el dorado ese que es como amarillito rojo esos están en 65 y los AB en 55 que tenemos del 4 y del número 6 acá pues vamos con la decoración de Kalansi que tenemos la concha nácar en 45 el efecto negro en 55 la piedra jade en 55 el efecto glow en 50 esta que es este como rombitos este es más grande el otro es más chiquito toda esta decoración chicas está en 55 que ahí tenemos colita de sirena esta es la micro colita de sirena estas son las lunas las estrellas los corazones los copos y la única que va a cambiar de precio es la hoja de oro es esa está en 60 y bueno chicas Mickey ya no hay ya se agotó ya se terminó la decoración Mickey entonces para que lo tengan en cuenta ¿vale? él corta este tips en 30 y bueno ya saben esta que es la colita de sirena que toda está en 35 esta es no es colita de sirena esta es como glitter finito que trae negro blanco en diferentes presentaciones esa está en 35 los deditos con uña en 30 el dosificador grande este chicas pues ahorita ya se me agotó este más o menos como para el miércoles llega este tiene un costo de 25 el grande y 20 el mediano la resina esta está en 15 pesos por pieza los estilógrafos en 65 los muestrarios de flor en 25 natural y cristal por acá tenemos el estileto igual en natural y en cristal también el cuadrado en natural en cristal y natural perdón los botecitos de acrílico esta está la dos en el 30 pesos los estampadores en 25 pesos la pieza por acá chicas pues tenemos la lámpara la Sun One que esta está en 2.40 el lunes también este va a llegar la de 80 watts chicas la de la Sun X Plus en 300 ya saben ahorita tenemos el INA 25 mil en 3.90 es el pulidor la verdad es de los que más recomiendo chicas y de buen precio también el estudiantil este está en 130 también tenemos las formas extra largas de M y Yuan estas tienen un costo de 90 pesos y bueno las gamas ya voy a chicas aquí pues esta ya la conocen perfectamente es la C esos son sus colores esta es la I esta acaba de llegar que es la de otoñales vean está súper bonita todas estas tienen un costo de 160 esta que es la M o la P que es la de pasteles vean también está súper bonita de esta solamente tengo dos chicas que es la H ya solamente tenían estas vean esos son sus colores esta es la H y bueno nada más tengo dos piezas estas son las Neon vean ahí se alcanza a ver los colores estas tienen un costo de 160 y bueno esta va a ser la Neon 1 que es la que trae naranja y como amarillito esta es la Neon 2 vean ay disculpen esos son sus colores de todos modos les voy a estar publicando las fotos chicas pero ahí más o menos las pueden ver un poquito mejor están en 160 esta también es nueva chicas esta no la había traído es la EA que es esta vean sus colores son este satinados son con brillitos y bueno esos son sus colores esta igual en 160 y bueno por acá tenemos la la BA esa se llama BA y vean es de rojos rositas moraditos ahí está vean para que así lapidan chicas en su formato y bueno vamos con Miss Cherry Miss Cherry pues ya saben les acabo de subir el video que llegaron todas está la A la B la C ya nada más hay una pieza pero llega el miércoles la D la este la F la E esta es la E la F la H esas son D o F N pero vamos con Miss Cherry vale la J la L ahí está la L la M la P la R la S la T ahí tenemos la U ya también ya saben ya nos llegó la vitral y bueno esta es la vean la voy a poner acá en la luz vean que bonito brilla esta es la diamante nueva de Miss Cherry esta tiene un costo de 3.30 tenemos la X la Y la Z la B1 B2 la D1 la D2 tenemos el top cristal también tenemos este la base y el top por pieza o por caja este las tintas de sello en 40 pesos con 6 colores y bueno vamos con las de OFN que está la 1 a la 6 está la 49 la 13 la 19 la 25 la 31 la 49 perdón la 43 la 49 chicas disculpen 55 está la 67 la 163 la 145 de todos modos ya saben chicas en el perfil de Whatsapp ahí se pueden meter y van a encontrar los muestrarios la 139 la 133 127 la 85 la 181 la 199 la 205 que son las vitrales de OFN aquí están los godetes camaleón en 25 pesos este esos pues ya en dos videos anteriores pueden ver los modelos y los colores están súper bonitos en 25 OFN en 110 Miss Cherry de la A a la J está en 190 a la L está en 190 y a partir de ahí todas las demás como la M la P están en 200 pesos vale ahora tenemos la mano articulada chicas esta está en 340 es de Miss Cherry más decoración de esta que es este tipo glitter que están súper bonitos estos están en 35 colita de sirena colores surtidos las neones y esta que es como doraditos bronces el este bledo unicornio en 55 el foil chico vean en este 35 creo que desenfoca un poquito chicas es en 35 y bueno por acá adentro disculpen el ruido tenemos la este neón de este Calancy que está en 200 las ojo de gato de musa que ahorita ya nada más me queda una A la C la C la D la F y la E en el foil pues hay de mariposas hay de esta de de flores vean de este mandalas son diferentes mandalas vean esos en 40 por acá por acá pues tenemos las ojo de gato de este de musa vean chicas están súper súper bonitas esos son los ojos de gato de este de musa esta es la A esta tiene un costo de 200 pesos ya me di un tiempito para hacerles las muestras pero vean están preciosos preciosos en 200 esa es la A y vean la B están súper 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 padres todos esos efectos chicas los pueden hacer con el imán gris y el negro la verdad que es un es un truquito que que le copie a una chava en youtube que todas todas la han de conocer este que ella nos enseñó a cómo usar los los imanes y bueno vean todo lo que se puede hacer están súper padres les debo los muestrarios de la galaxy se los prometo que se los voy a hacer pero bueno mientras esa es la de 200 estos son los térmicos de musa esta es la gama A esta es la B esta es la C y la D ya son las únicas que me quedan y bueno de aquí de las normales ya saben está la A está la B está la G la I está la K la L la M la O la P la Q la S la T la V la W blanco y negro este está la mini o algo así la girly aquí está la girly chicas perdón es que desenfoca este nada más tengo una J que esas no han llegado chicas ni la B ni la C ni la D no esas no han llegado la Terra Glitter Unicornio Mermite Z X este pues son las que tengo chicas acá ahí se me pasó chicas por allá las tengo también acomodadas pero también tenemos todavía este las pinturas acrílicas en 70 pesos el este como se llama el monómero de Miss Cherry en 45 y bueno ya saben el foil que llegó de Miss Cherry que es de mariposas ay chicas no sé por qué ahora está desenfocando tanto y este que es este el tornasol que la verdad está súper bonito luego me voy a hacer un diseño con este a ver qué tal queda para probarlo y bueno chicas ya por último saben la decoración de mi Joan esta que es este como confeti holográfico la 0634 ya saben que en su formato me la deben de poner con el código para este pues evitar los nombres y que sea un poquito más fácil la 0623 que es el glow la 0605 que es como glitter vean está súper bonito la 0636 que es colita de sirena el 0609 que es este confeti el 0635 aquí ya saben son dos chicas pero aquí ya nada más me ponen plateado o me ponen de color este el 0635 0646 este es doradito pero viene este en diferentes figuras para las que quieran Mickey aquí trae trae unos de Mickey esta que es la 3137 esta es luego de la colita de sirena que yo traigo en mis uñas chicas y la verdad es que brilla súper bonito decoración en plata la 0637 y por último la 0606 esta también está súper bonita vean ahora sí ya por último chicas les quería mostrar esta naturaleza muerta esta la voy a tener a la venta en 15 pesos la bolsita esta se la compré a mi amiga Tol Tol que también tiene su canal también la pueden encontrar en Facebook y también le pueden hacer pues este a ella compras por mayoreo de esta la verdad es que está bonita tiene de diferentes me parece que tiene de diferentes vean y están súper 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 bonitas estas igual van a estar a la venta aquí conmigo en 15 pesos pero si gustan pues también la pueden conseguir con ella vale no les mostré las flamas chicas se me pasó también las flamas vean estas están en 50 pesos el paquetito y los este los imanes pues para el ojo de gato que yo ocupe los dos para hacer mis muestrarios de las gamas musa y que la verdad están súper bonitos espero pronto poderles hacer un video para pues mostrarles este como los pueden usar también para pues conseguir esos efectos y bueno chicas ahora sí pues sería todo por el video de esta ocasión está un poquito largo espero que no se aburran pero bueno trato de mostrarles lo más rápido que se pueda este pues para que vean todo lo que tenemos en existencia este ahorita no sé si L Queens ya tenga tips este extra largos lo voy a investigar para ver si pues nos puede surtir ya saben me estoy tardando un poquito pues también por sus tiempos de ellos que ellos son los que me surten a mí pues a veces se los complica también porque pues tienen muchísimos pedidos trabajo y bueno pues si me paso un poquito del tiempo chicas pues espero que lo entiendan ya saben para agilizar esto pues pónganme sus opciones extras en este en el formato de compra para que sea un poco más rápido vale ya saben que si no lo pueden llenar pues les puedo ayudar chicas pero si les pido de favor que intenten traten de hacerlo ustedes para yo ya nada más verificar y reenviárselos y que todo esto pues sea un poquito más rápido vale este también ya saben hago envíos a toda la república mexicana los números de whatsapp se los voy a estar dejando ya son dos números a los que se pueden comunicar pues debido a la demanda que tenemos chicas entonces este se los voy a estar dejando y ya saben chicas pues si les gustó el video regálenme sus deditos arriba suscríbanse activen la campanita para que les llegue la notificación de cada que subo un video nuevo y bueno este no olviden dejarme su comentario este para pues conocer qué es lo que lo que requieren o este o por si tienen alguna duda pues se puedan comunicar conmigo ya saben los números de whatsapp son dos entonces pues ahora sí yo me despido chicas muchas gracias por acompañarme nuevamente en un video más y este les mando un beso enorme un abrazo gigante y pues cuídense mucho y las que vayan a peña chicas pues tomen sus precauciones vale y cuídense mucho porque si está un poquito peligroso ahorita entonces cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video bye bye